Hola que tal bienvenidos a mi cocina hoy tenemos un plato realmente práctico muy saludable y al toque el ingrediente especial la estrella es la harina de garbanzo y con ella más algunas hortalizas vamos a hacer un plato típico de la cocina hindú vamos a hacer una pasta como la masa que hacían nuestras abuelas de los buñuelos exactamente igual una masa líquida sí para colocar dentro de ella todas las especies esta masa la vamos a hacer con tres partes de harina de garbanzo y una parte de harina blanca a la cual voy a aromatizar con garam marsala y condimentar con sal abundante sal a la mezcla de las harinas más la sal le vamos a colocar una cucharada de polvo de hornear vamos a condimentar con pimienta negra molida y garam masala contiene cardamomo coriandro pimienta negra nuez moscada clavo de olor y le va a dar un aroma muy especial le voy a volcar agua a temperatura ambiente hasta formar una masa cremosa dentro de este reposo vamos a colocar zanahorias ralladas y reposo en juliana crudo esto tiene que semejarse a un buñuelo vamos a ir a freírlos con un aceite ideal para fritura o sea un mezcla un soja girasol o canola con la ayuda de una cuchara formamos pequeños buñuelos y los colocamos en el aceite caliente estos tipos de buñuelos o coftas se acompañan especialmente con salsa de tomate la salsa de tomate tiene que ser simplemente puede ser un fileto puede ser una salsa de tomate aromatizada con un poco de curry o la idea que yo les propongo hoy es una salsa de tomate simplemente con sal y láminas de jengibre para darle un aroma especial y para transportarnos a india una vez cocidos nuestros coftas o buñuelos los vamos a retirar del aceite vamos a colocar como colchón mi salsa de tomates y jengibre para finalizar queda muy bien que le coloques jengibre picado sobre y algo de cilantro si no te gusta el cilantro simplemente puedes colocarle perejil picado muy bien plato fresco nutritivo y sobre todo al toque muchas gracias por compartirlo con nosotros nos vemos la próxima